Eh... Axel Un, dos, tres, K Si te hablé alguna vez Ayer te conocí Amor continental ¿Cómo ha determinado? Castillo de chofer Del ponte a tu raíz Viajando para atrás ¿Cómo ha determinado? El baile que es así Que sale del tambor Miles de años atrás ¿Cómo ha determinado? El ferro bailador Promete conquistar Da giros para ti Un día de terminar Un día de terminar Un día de terminar Dime dónde estás Te acabo de encontrar Marquitos Ramírez Un día de terminar Marquitos Ramírez Un día de terminar Marquitos Ramírez Marquitos Ramírez Marquitos Ramírez En mi canto es como un abrazo, en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esas manos, que tienen compadre, la lonja volcando, conversa en la tierra, que tienen debajo, en el cielo de arriba, que tiene los brazos, de sudes y de nubes, voy a determinar, extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, como a determinar, extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, como a determinar. Música 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 Hola, somos los Toch y la canción que les vamos a explicar se llama ¿Dónde hay que terminar? Está en la tonalidad de Re Mayor y es muy sencillo. Los acordes son Re Mayor, Si menor, Sol mayor y La mayor. El ritmo es como de candombe, Toda la canción son los mismos 4 acordes, ahora si la quieren tocar con los acordes como los hacemos, el primero es un Re Mayor pero un poco tuneado tiene la novena al aire, así que un Re con novena, después con sexta se mueve acá, después se hace un Sol más 7 y un La 6 y vuelve. Bueno, esta canción surgió en el 2008 y habla de diferentes tipos de amor, un poco del amor de la familia, un poco del amor a una pareja, un poco del amor a los amigos y se completó más adelante con la parte del medio, queridos muchachos, que salió como después dedicada a los amigos que estaban viajando por Brasil y por Venezuela unos amigazos, Marquitos Ramírez y el Pibe, Rodrigo Díaz, que los nombramos en la canción, así que básicamente salió un poco dedicada a ellos también. Bueno, un tema que nos falta en el Cancionero de los Touch es Amor Profundo de Mandrake Wolf, que lo hizo muy popular Jaime Ross. Nos gustaría sumar Titilando de Gonza Sánchez.